Música Enviado especial de la Renfe, currante oficial de primera 12 horas de bateo y vigilancia en tu cochera Trabajo temporal y corrupción en mal estado Que harás en la próxima jornada si estás amargado Lloras, pero al dinero quien lo cura Hablas, sufúrate y gritas si tienes miedo a las alturas Atadura en mi suerte corpora, mi rap cultura Estreñimiento y vómitos son principios de locura Hablas solo, sueñas, piensas y sufres Y tu mujer en casa esperando que le llegue el sobre Decidido, todo engañado, pronto entrarás adentro Águila detrás tuyo, comentar tu encuentro Luces se entienden, se apagan, tu suerte se acaba Estás nervioso y derrotado y tu garganta se empalaga Tu boca está seca, tu bolsillo vacío Hay que entrar a otro casino y del último no has salido Joder tío, hay que alimentar un crío Todavía debes dinero y en la salida hay lío Decides salir de fuga, corriendo por la puerta Y te metes en el bingo que parece que está cerca La cosa pinta bien, la cena está a tres euros Pero es una trampa para volver a verlos Mientras cena, te hacen contra 30 cartones Cabrones, pagan 10 veces más lo que te comes Pero si toca, la vida loca Cheguen los dientes de tu boca Pensa los gramos que caerán de coca Sales del local derrotado y cazado Te quedas en un banco sentado y amargado Porque no te ha tocado Le dio por la tonta, no Le dio por el bingo Todavía con el cartón en la mano De lunes a un bingo ¿Para qué dar la ruta en busca de grafiteros? Si a él lo que le daba amor Puede gastarse el dinero Le dio por la prima, no Le dio por el vicio Todavía en el casino el tío Era su oficio vigilar, no Porque todo el mundo le pintaba Se hacía walker de colores en su cara Tu sueldo por la mitad Dejo de ver la realidad, ¿verdad? Al menos te queda tu carnet de identidad Para entrar a otro local Úsalo, como un chaval y acúsalo De robo y le verás las orejas al lobo Al llegar a casa con cara de bobo Tu mujer El dinero Tendrás que excusarte de algún modo El precio justo y la rueda de la fortuna Ya pasaron Programas a los que te apuntaste Pero nunca te llamaron A misión y traición Conduce tu pasión Vas robándole el dinero Al taquillero en la estación Sin perdón a tu adicción Engánchate a las loomies Calle baila en 22 pis Budas de lujos de striptease El vicio te contrae las venas Como un yonki en Cantuni Mientras tus niños y los lunis Se van a la cama Enfermo 25 en la ruleta en vertical El diablo te chilla Que juegues Prueba a ver si aciertas Nadie te consuela Sé sincero Si tienes que confiar en alguien De tu alrededor Primero mira al cielo Lo juegas todo La moto El piso El coche Los zapatos El charol de tu mujer Y los tuyos de claquete Las van batalla de tus hijos Hasta la bombona de butano En bancarrota Juégalo Quémalo Tu instinto es pirómano Robaste para jugar Pero te hicieron la espera Habías dejado más huellas Que el botón de una ragaferra Mientras los niños Se ríen de tu cara De calcamonía El tía no vigilará Más cercanías Le dio por la boca No Le dio por el bingo Todavía con el cartón en la mano De viernes a domingo Para quedar la ruta En busca de grafiteros Si a él lo que le daba amor Fuera gastarse el dinero Le dio por la prima No Le dio por el vicio Todavía en el casino El tío Era su oficio Vigilar no Porque todo el mundo le pintaba Se hacían huevos de colores En su cara Viciao Pobre hombre El bingo es su casa Viciao Pobre hombre El dinero te quema Pobre hombre Sosenta y dos Seis dos Veintidós Treinta y tres Akan Akan Pobre hombre Sosenta y tres Sosenta y tres Senta y tres